Memoria, verdad, justicia y alegría Memoria, verdad, justicia y alegría Memoria, verdad, justicia y alegría El tribunal resuelve por unanimidad Condenar a Julio Alberto Tomasi Roque Ítalo Papalardo y José Luis Ojeda A las penas de prisión perpetua Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos No me dan su bien A las penas de 15 años de prisión Condenar a Julio Manuel Mendes A las penas de 11 años de prisión Mi padre se llamaba Carlos Alberto Era abogado laboral de la ciudad de Olavarría Mi padre asumió el compromiso De defender a los trabajadores mineros De la ciudad de Olavarría ¿Qué pasa? ¡B Kyp! ¡Chem, chem, 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 chem! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video